La yegua, la sucesora por el centro con Zoran Dance y Princesa, también cambia amor y por dentro Silent World, cinco yeguas a pelear por el primer lugar. Domina ligeramente la yegua, Star World, Princesa corre segunda, cambia amor tercera, en el cuarto la sucesora, quinta Zoran Dance, seguidamente Burana, después Punk Flower, quedó Blaugrana en el último lugar. Sigue dominando Star World, la pupila de Alfredo Bertorelli, el clásico Congreso de la República, 24-2 pero al costado le anda Candy Amor, en el tercero bien colocada Princesa, cuarta Zoran Dance, en el quinto corre la sucesora con la yegua Burana, seguidamente Blaugrana, quedó ahora Spanish Flower en el último lugar. 24-2, los primeros 448-3, los 800 con la yegua, Star World adelante, insiste Candy Amor para el segundo, Princesa bien colocada en el tercero, Zoran Dance anda cuarto, en el quinto Burana, después corre la sucesora, penúltima queda Blaugrana y último Spanish Flower. Star World, vuelve Candy Amor contra la puntera Star World, en el tercero Princesa y Zoran Dance avanza por dentro para el cuarto, cuando vienen a la última curva, Star World dominando el clásico Congreso de la República, con el jinete Torrealba, los 1200 en 1-13-2. Star World adelante, la Mora Zoran Dance se cuela por dentro para el segundo con la yegua Candy Amor, viene para el cuarto Spanish Flower, pero Star World está sola en la punta, la gran favorita Star World, la galota en el clásico Congreso de la República y no hay nada que hacer. La milla en 1-39-1, ganó Star World, 11 Bolívares ha ganador. Segunda Candy Amor, tercera Zoran Dance, cuarta Spanish Flower, quinta Blaugrana, luego Princesa, Burana y última la sucesora.